La depuradora es otro desastre que hace 5 años que no se hizo nada. ¿Está funcionando como corresponde? Se supone que a partir de hace 3-4 meses llegó una plata, bueno ahí estamos viendo fotos de la depuradora o imágenes, que para arreglar las bombas. Lo anunciaron como que era una modificación de la planta. En realidad lo único que se hizo es poner en funcionamiento las bombas que hacen el tratamiento de los efluentes cloacales. Antes hace 4-5 años, que se están, desde la última inundación en adelante, se están tirando al río como viene, digamos. Sin ningún tratamiento previo, digo. No, nosotros tenemos, bueno esa foto la verdad es un lujo, no sé, digamos porque normalmente vos vas o ibas antes de, no sé de cuándo es sacada, pero antes de ahora el arreglo de las bombas y eso era marrón. O sea, si vos ibas hasta hace de octubre para atrás, eso era marrón. Eso es hoy, esas son las imágenes de hoy. Bueno, por eso te digo, porque hace 2 o 3 meses se arreglaron las bombas y entonces está, no en el 100%, pero está en su funcionamiento. O sea, que podríamos decir que en ese aspecto mejoramos. Y después de 5 años, por suerte, mejoramos, digamos, a ver, no estamos en el 100%, pero estamos mejor, digamos. Y hay previsto de que la planta por ahí se agrande y se extienda. Así que, bienvenido, digamos, eso. Lástima el tiempo que se tardó, pero bienvenido. Y a eso, con la emergencia también está el tema de los olores. Hace un año, ¿por qué decimos que la emergencia tiene que volver? La emergencia fue por un año, se terminó y ahora queremos que nuevamente se declare la emergencia. ¿Por qué? Porque le da argumentos y le da elementos al Ejecutivo para poder seguir y gestionar ante el OPDES, ante el Defensor del Pueblo o ante las empresas, justamente lo que no cumplen. Calculá que en un año no mejoró nada. O sea, salvo que alguien me diga que los olores hayan desaparecido. Ahora, el tema olores es un tema complicado que se sigue manifestando en nuestra ciudad. ¿Qué pasa con el OPDES? ¿Qué es exactamente lo que hace el OPDES cuando viene a salto? Porque a veces viene, porque, bueno, la empresa, que siempre es la que tiene como este problema, es porque, bueno, la empresa o el sindicato se hace cargo, trae al OPDES, hacen un seguimiento. Eso por un lado. Y a veces viene por medio del municipio. El OPDES no puede ser un ente aparte que se ocupe de esa situación. No, no, es que debe ser así. En la práctica pasa lo que dijiste, pero en realidad, en la teoría, debe ser así. Debe tener las inspecciones rutinarias, además, sin que nadie... Porque, a ver, una inspección o visita programada no es visita, no es inspección. A eso voy, porque digo, por ejemplo, la gente por ahí pregunta, bueno, está bien, vino el OPDES, viene a inspeccionar, pero no viene a inspeccionar como viene una inspectora... No, solo vienen, solo trabajan por denuncias. En la práctica se trabaja por denuncias. Y justamente la crítica del Ejecutivo es que las denuncias se hacen cuando nosotros, como espacio opositor, o los vecinos a través de cansado de los olores y demás, se quejan por las redes. Y ahí viene el Ejecutivo, llama eso, y entonces viene el OPDES y hacen toda la... Y cuando hacen, ¿qué hacen? Solamente, digo, inspeccionan y se van? Sí. ¿Están solos para eso? ¿O pueden traer algún tipo de solución? No, no, vienen, tienen que medir los olores, tienen que medir... Hoy, lo único, hoy tenemos un pequeño avance a lo que era el año pasado, es que en diciembre vinieron, pero vinieron por denuncias de vecinos concretas que fueron al defensor del pueblo. No vinieron, vuelvo a decir, porque una inspección de rutina o porque el municipio lo llamó. Vinieron por denuncias de vecinos. Y terminaron, bueno, ya verificando, sancionando, todavía no salió esa sanción a la empresa. Y acá puntualmente, ¿cuál es el tema? Primero, no tienen los certificados para hacer lo que hacen con el trabajo de las vísceras, de las plumas y demás. Y segundo, es si tuvieran ese certificado, que lo pueden sacar y demás, no tienen los aireadores, no se llama, sino los filtros correspondientes para que eso quede adentro y no salga con semejantes dolores. Ese es el muy grosso modo, es la explicación. Y hoy está un poquito más avanzado en el sentido que el OPDES ya diagramó, o sea, tiene que aplicar la multa, ya diagramó y pusieron fechas estimativas para avanzar en que tienen que empezar a hacer eso la empresa. Bueno, ¿podríamos decir entonces que vamos camino a una solución? O a una posible situación? Si vamos a esperar a que los vecinos nuevamente se quejen para que avance este principio de acuerdo, estamos mal. Si este principio de acuerdo avanza solo, sin la queja de los vecinos, vamos bien. Entonces nosotros, por eso queremos que nuevamente se declare la emergencia, porque en realidad no cambió nada, porque en realidad el problema sigue. Entonces, con la emergencia, le seguimos diciendo a los PDES que seguimos en problema. Si nosotros no decretamos la emergencia, los PDES dicen, bueno, ya se soluciona y demás. Entonces nosotros creo que la emergencia debe decretarse nuevamente, le da herramientas al ejecutivo para que reclame, nos mantenemos en alerta, y no solamente por los olores, también por la planta de residuos, que es lo que acabamos de decir. Ahora, un tema importante y súper delicado en esa situación es la fuente de trabajo de la gente, que obviamente es algo que preocupa y que no queremos, no se quiere afectar de ninguna forma. ¿Eso no afectaría? No, no afecta primero porque, a ver, en relación a lo que sería modificar una planta, trasladar una planta y demás, o sea, el gasto que tiene, no sería gasto porque es inversión por el medio ambiente, pero para la empresa si fuera un gasto, es muchísimo menor a tener que trasladar una empresa a otro lugar. O sea que... ¿Cuál es el inconveniente? ¿Es una cuestión de inversión, de dinero, el hecho de tener que solucionar? Sí, sí, es dinero solamente, pero a ver, no es porque uno quiere poner el dinero, es porque no hay controles. Entonces, ¿para qué voy a gastar en algo que nadie me controla? Ese es el pensamiento, a ver, no digo de todas las empresas, porque hay empresas que no arrancan si no tienen todo en orden. Pero digo, de esta empresa, o sea, ¿para qué voy a invertir en algo si no me lo están pidiendo? Yo lo puedo hacer igual y no me lo exigen. O sea, no debería ser así, obviamente. Pero bueno, es así en la práctica. Entonces, a medida de que ahora se lo... Pero vuelvo a decir, todo gracias al reclamo de los vecinos. No fue porque el municipio reclamó o fue porque el OPDES vino y a inspeccionar como fuera su trabajo. Si los vecinos no reclamaran de la forma que reclaman, esto no se hubiese solucionado o no estaríamos en principio de vías de solución. Bueno, ya eso es una buena noticia, por lo menos. Y sí, que se sigan quejando hasta que se solucione. Ojalá, ojalá que... Es el único mensaje que le puedo dar, porque si nosotros nos quejemos, que lo hacemos siempre, porque hace años que lo venimos pidiendo desde la oposición, queda solamente en una discusión política entre dos partidos. Entonces necesitamos siempre el vecino, con las razones que tiene, los fundamentos que tiene, que siga quejándose. Bueno, Arimay, también hablabas de tierras, del banco de tierras, de esto que también es un tema importante y que hemos hablado en otro momento y en otras notas de esto. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes que creen que se debería hacer? Primero, nada, contentísimo y realmente muy ilusionado y alegre, digamos, de que por fin, después de... Siempre con todos los temas hablo de cinco años, porque es de cuando obviamente está este gobierno y la ordenanza del banco de tierras, que lo he hablado, como decías vos, muchas veces, está desde el 2014. O sea que ya cuando ingresaron estaba y por suerte se puso en funcionamiento, como yo siempre digo, la rueda del banco de tierras y ojalá sea el inicio de una ordenanza que muy pocos distritos tienen en la Argentina y que gracias a Dios nosotros la tenemos y por suerte, gracias a eso, hoy tenemos 250 terrenos ahora disponibles, pero hay más de 400 en salto disponibles. O sea, con lo que se recaude de esto, la ordenanza dice que exclusivamente se puede gastar en el banco de tierras, o sea que para invertir en nuevas tierras, para nuevos terrenos. Se puede avanzar. Esa es la vuelta que yo digo de que empezó a rodar el banco de tierras. Ojalá esto sea año a año y sea un inicio. Pero, después de esto, contento, siempre hay un pero y lo único que no nos gusta como frente, digamos, como espacio, como bloque, es que realmente no hay reglas claras. ¿Por qué? O sea, seguramente te han llegado comentarios y demás, la gente la verdad no sabe bien cómo es, o sea, cuándo, si va a hacer el sorteo que tengo que presentar, esto, lo otro, van y a cada uno que van le dicen algo distinto. Nosotros nos quieren hacer aprobar un... el expediente de... para aprobar el loteo. Primero que sacaron la venta del loteo sin que pase por el Consejo Liberante. Eso ya es el primer error, digamos, que no debiera. Obviamente no nos vamos a oponer a la venta porque la idea es que la gente acceda. La propusimos nosotros desde hace cinco años, o sea, eso no hay duda. Pero hay un montón de cosas no transparentes en el expediente o que estamos pidiendo que estén. Por ejemplo, reglamentación, decreto, ordenanza, como quieran hacerlo, pero que esté claro las reglas de cómo va a ser la adjudicación de los terrenos. Cuántos recibos son los que van a poner, a quién se los pueden dar y a quiénes no, si va a ser por sorteo, no sorteo, quiénes van a quedar eximidos, quiénes no, si después alguien no paga las cuotas, cómo sigue. Todo eso no existe en el expediente. O sea, no sabemos cómo se van a adjudicar. Entonces, nosotros no podemos aprobar un loteo, una venta de terreno sin que estén las reglas claras. Porque si no, después, digamos, y es mismo para el municipio y mismo para, obviamente, los contribuyentes y todos los vecinos. O sea, me parece que tiene que, lo más claro posible, tiene que quedar una información clara, concisa, transparente, de que realmente, porque si no, es jugar con la ilusión de la gente. Porque tampoco se sabe la regla acá, hay lotes que son para vivienda social, o sea, terrenos sociales. terrenos. Que posiblemente, con posterioridad, se puedan hacer viviendas, pero por ahora, terrenos. Bueno, ¿qué vales son los requisitos y quiénes pueden acceder a eso? Pero es muy amplio. Nosotros le hicimos una nota cuando estaban haciendo las inscripciones y es muy amplio. Creo que las inscripciones son prácticamente para todos, se pueden inscribir todos, tienen que tener un 30%. Sí, eso lo dice la ordenanza. La ordenanza del Banco de Tierra fija reglas. Ok. O sea, generales. 30%, tasa de interés al 12% anual, hasta 100 cuotas, que sea una garantía hipotecaria, digamos, se puede pedir o no una garantía real. Eso lo dice la ordenanza. Ok. Pero después hay muchas cosas que son a la reglamentación en sí. O sea, bueno, vivienda única, cinco años de antigüedad, ensalto. O sea, eso lo dice la ordenanza del Banco de Tierra. Pero después hay cosas muy puntuales que tienen que estar establecidas en cuanto a los tiempos. A ver, una vez que se hace un listado, adquiere hablarán de dos sueldos mínimos, por ejemplo, eso no está escrito en ningún lado, que tenga que tener dos sueldos mínimos vital y moral, pero bueno, algunos te dicen que le piden, otros que no. Si depende el valor de los terrenos, a otros le piden dos y medio. Entonces, eso tiene que estar escrito en el expediente que vamos a aprobar. Si no, o sea, ¿qué estamos aprobando? ¿Una venta en qué condiciones? No sabemos las condiciones. No sé, ¿no se presentó entonces? No, no, no se presentó. Anoche nos pidieron que lo teníamos que aprobar sin eso, que primero lo aprobaran y después lo hacían. Nosotros dijimos que no, no podemos aprobar un expediente sin tener las reglas claras. Bueno, lo iban a ver, lo iban a transmitir al ejecutivo y bueno, entre hoy y mañana, no sé, esperaremos la respuesta porque justamente lo que no entendemos es si ya lo pusieron a la venta, si supuestamente están informando, bueno, ¿por qué no lo ponen por escrito en el expediente? Si ya está, en teoría está la reglamentación, falta escribirla nomás. Bueno, escríbanla y lo aprobamos. No es que nosotros queremos tomar decisiones ni meternos, no, que nos digan cómo decidió el ejecutivo hacerlo y entonces a las personas que nos preguntan las tenemos claro, mira, tenés que tener esto, 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 una vez que vos presentés todo esto, después te van a pedir un informe de dominio a ver si tenés otra propiedad, no tenés otra propiedad, en qué momento lo van a pedir, antes del sorteo, después del sorteo, si, cuánto tiempo se le va a dar, una vez que se sortea y te tocaste sorteado, cuánto tiempo tenés para hacer el pago del 30%, si son 30 días, son 40, eso tiene que estar por escrito, entonces, eso es lo que nosotros pedimos. faltan como una cuestión más bien formal, hay que formalizar algunas cuestiones, pero bueno, estamos en febrero, arranca este año y están como en vías de trabajar mucho, de hacer mucho, de arreglar algunas cosas, pero bueno, dentro de todo podríamos decir tanto el banco de tierras, bueno, el RCU, etcétera, están en vías de ir acomodándose, y de ir arreglándose. Ojalá, también hablábamos de los basurales de asilo abierto de las localidades y nos dijeron que bueno, que este año iban a empezar a ver cómo hacían, o sea, un plan a largo plazo, enterrando la basura como la están enterrando o distribuyendo la basura como la distribuyen, para cuántos años tenemos del basural, porque llega un momento que sutura, bueno, todavía no lo tienen establecido, si son cinco años, diez, hace dos años nos dijeron que era cinco años, ahora no lo saben, o sea, necesitamos, lo que nosotros exigimos, que nos den un plan, a ver, no estamos exigiendo que lo solucionen, porque sabemos que no, si no es llevar la... Custiones a largo plazo. Exacto, pero que tengamos un plan a largo plazo y trabajemos, sea quien esté en el gobierno, trabaje sobre ese plan, digamos. porque la idea siempre, supongo que debe ser, o que debería ser para todos, es mejorar la calidad de vida de los altenses y de las localidades. Totalmente, se supone que ustedes están para eso, están para mejorar eso, ¿verdad? Nosotros identificamos lo que nos parece que está mal y felicitamos lo que nos parece que lo hacen bien. Ok.